¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Va! ¡Hasta el pincho! ¡Ustedes pueden! ¡Ya vio la cámara, vio la cámara! ¡No aguanta la cámara! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando ve la cámara se sale la mariconada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye el micrófono atrás! ¡No es bobo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ya vio la cámara! ¡Ya vio la cámara! ¡Ya no aguanta! ¡No aguanta! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Ja!